Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Tránsito Nacional contabiliza 813 colisiones, dejando como resultados a 11 fallecidos y 36 lesionados en la última semana. Familiares de opositores mantienen esperanza que liberen a sus detenidos en esta Navidad. Santa Claus Nica continúa colecta de juguetes y víveres para compartir en esta Navidad. El presidente de la Federación de Cooperativas para el Desarrollo, Javier Pasquier, afirma que se acercan los 2 millones de quintales de frijoles en exportación. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.